En este bloque le va a corresponder al candidato número 1 con el candidato número 3 y al candidato número 2 con el candidato número 4. Vamos a empezar el candidato número 1, el señor Noé Ríos Hidalgo. Le va a hacer la pregunta, le va a formular la pregunta al candidato número 3, que es al señor Wander Trigoso Sánchez, y luego viceversa. Entonces, empezamos con la idea. Bueno, gracias, señor. Bien, acá el ingeniero Wander habló un poco del tema del ordenamiento. En nuestro territorio, ¿no? Es muy importante realmente el tema del ordenamiento. Hoy en día tenemos, ya se ha hecho la ZE, sonificación ecológica, también hoy en día también la GEM San Martín tiene una sonificación forestal. Entonces, habló un poco el ingeniero de qué manera, como llegar al señor municipal como alcalde, de qué manera va a trabajar eso de la mano para poder realmente, si es que nuestro distrito parte de este ordenamiento territorial, pueda realmente traer a nuestro distrito, ¿no? porque es muy importante este tema. Gracias, Diego. La zonificación, ¿por qué hablo de zonificación, amigos? Porque en realidad, si uno no conoce exactamente nuestro territorio, en cada lugar exacto donde se puede hacer una inversión, necesariamente no podemos avanzar. Y lo primero que se tiene que hacer es zonificar exactamente, conocer, por ejemplo, dónde es, como quiere decir, yo te conozco a ti, señor Juan, pero tu casa es en tal lugar. Igualito es con el medio ambiente. Si nosotros sabemos dónde son nuestros pozos de agua, nuestros ojos de agua, dónde son los lugares más vulnerables donde se puede haber desastres naturales, tenemos que zonificar, entender claramente, y si es posible, darle algún valor legislativo. ¿Para qué? Para que esos sectores, esas zonas, no sean lugares donde las manos de obra puedan intervenir, hacer chacras, hacer sembríos, nada de eso. Tenemos que identificar cada uno de ellos, podemos hacer una inversión, porque esa es una inversión que viene en plata del Estado. Eso es. Gracias. Muchas gracias. Ahora, tú le puedes preguntar. Tienes también dos minutos para hacer. Bueno, Ingeniero Noé, ¿quién más conoce del tema que es el Ingeniero Noé? Él es Ingeniero Medio Ambiental y necesariamente es un conocedor más del tema. Bueno, me gustaría saber, Ingeniero Noé, en una eventual gestión de la Municipalidad de Estado del Cunibuca, ¿cómo es que se piensa manejar el tema ambiental en un concreto práctico, no?, en cada comunidad. ¿O se va a tomar solamente en algunos sectores o simplemente va a ser, o el plan va a ser para los sectores más vulnerables, los sectores donde más puede la naturaleza hacer mucho daño? Eso sería. Bueno, gracias, Ingeniero. Realmente, para nuestro distrito, el plan es un plan, realmente, en todos nuestros han hecho, ¿no? Como les hacía mención, es lamentable que nuestro distrito es un distrito muy deforestado. Entonces, vamos a trabajar de la mano, articuladamente, con todas nuestras autoridades, con todas nuestras organizaciones sociales, gremiales, ¿para qué? Porque la tarea no solo es del alcalde, la tarea no solo es del funcionario de medio ambiente, la tarea no solo es de un funcionario de gobierno, de agricultura, o el tema de la autoridad regional ambiental, la tarea es de todos nosotros. Entonces, nosotros como autoridad, Edil, si llegamos al sillón municipal, vamos a trabajar de la mano, en primer lugar, conversando la problemática, viendo de qué manera podemos solucionar, porque cada anexo tiene su propio problema, cada pueblo tiene su propio problema. Por ejemplo, Pucacaca, que está ahí a cinco minutos de Cuyumbu, que es lamentable, realmente hicieron mención, que todavía ancianos van y cargan su agua en ese cerro. Eso es un derecho, realmente, que ellos se merecen, nuestros ancianos, nuestros pobladores. No, señores, todavía no tienen un servicio de agua. Entonces, empecemos a trabajar, vamos a trabajar para todos, para todos nuestros anexos, porque todos somos Cuyumbu, que acaso las flores de Mamonequiva pertenecen a Fanguerra o a Picota. No, pertenecen a Cuyumbu, que entonces todos tienen el derecho de ser atendidos. Y el tema ambiental, realmente, vamos a trabajar de la mano con los funcionarios de medio ambiente, vamos a repotenciar la gerencia y que nuestros profesionales salgan al campo, a ver el tema, para hacer tratamiento de los residuos sólidos, para ver las aguas residuales, hacer una evaluación de todos los sectores de Cuyumbu y también de qué manera podemos recuperar nuestras aguas mediante la reforestación, mejorar nuestra productividad en nuestro distrito. Ese es el punto central, ¿no? Vamos a trabajar de la mano con todos para poder mejorar este problema. Muchas gracias a Noel y a Juan por este...